Para México, con cariño, al estilo de Rockstar Ya presento tu cegada, con el alma derrotada Pues ya viste que la vida, que se llevaste fue mentira Hoy regresas a mi lado, con el alma muy herida Hoy tus sueños se acabaron, tu ilusión ya está perdida ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima mi amor! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima mi amor! Y para que bailen en Ecuador A lo mero mero Con el nuevo estilo de su excelencia musical Tú cambiaste al destino, de dos almas que se amaron Y por eso vida mía, nuestro amor las ha cambiado Con un puño de mentiras, hoy regresas a mi lado Pero lástima mi vida, mi corazón ya te ha cambiado ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima mi amor! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima mi amor! ¡Pone sentimiento a ese bajo Raúl! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima mi amor! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima mi amor!